Y las autoridades también asestaron duro golpes contra las personas encargadas de realizar hurtos en la ciudad de Medellín. Fueron cuatro los capturados en las últimas horas. Sí, cuatro personas dedicadas a hurtar con arma de fuego. Fueron las capturadas en dos procedimientos diferentes. Se logró capturar a dos personas en flagrancia y materializar la orden de captura de otras dos personas que también hurtaban en establecimientos abiertos al público. Uno de los casos ocurrió en el barrio Laureles, donde los uniformados lograron capturar a dos personas que minutos antes habían hurtado tres celulares dentro de un establecimiento comercial. Los uniformados siguieron a los dos hombres que intentaron huir en una moto y en medio de la persecución perdieron el equilibrio, cayeron al suelo y fueron capturados. Pues según información de la diligencia de allanamiento, las capturas de los supuestos coordinadores del grupo delincuencial organizado Lostriana se dieron por el delito de concierto para delinquir. Ya vamos a avanzar con esa información, Vanessa, porque durante este procedimiento policial de las autoridades, a estas dos personas capturadas se les logró incautar los tres celulares que habían hurtado un arma de fuego tipo revólver y se inmovilizó esa motocicleta en la que intentaron huir. Quedaron a disposición de la fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado. En otros hechos, otras dos personas, conocidas con los alias de Caliche y de Pipe, fueron capturadas por el delito de hurto calificado y agravado. También se dedicaban al hurto al comercio bajo la molidad de atraco con arma de fuego y, según las autoridades, intimidando a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias, mientras éstas departían en establecimientos abiertos al público. Según las investigaciones, alias Caliche y a las Pipe, frecuentaban los sectores de Castilla, Belén, Laureles y el poblado aquí en la capital antioqueña. En dos procedimientos logra la captura de cuatro personas, dos de ellas en flagrancia. Gracias a la oportuna información de un ciudadano que en un establecimiento de comercio en el barrio Laureles le estaban hurtando sus elementos, el cuadrante reacciona oportunamente y, apoyado en cámaras de seguridad de la ciudad de Medellín, se logra la captura de estas dos personas en flagrancia. La incautación de un arma de fuego, la inmovilización de una motocicleta y la recuperación de tres celulares. Asimismo, en otro procedimiento, gracias a la buena articulación entre Policía Judicial y Fiscalía General de la Nación, se logra obtener dos órdenes de captura a dos personas que hurtaban no solamente en Castilla, sino también en Belén, poblado, y hoy ya se encuentra buen recaudo de la Fiscalía.